en hombres. Él lo intentó muchas veces, muchas veces le dije que no, que no, que no era necesario. Y él me decía que tienes que demostrarme que eres hombre, lo tienes que hacer. Cuando tú entres con esa mujer, es para que desarrolles, para que crezcas y seas alguien diferente. Aquel sitio era un prostíbulo. Cuando Johnny salió de allí, se dio cuenta que su pariente tenía razón en una sola cosa. Ya no era el mismo. Salgo totalmente diferente. Con un vacío en mi corazón que no lo podía llenar nada, ni nadie. El sexo se convierte en una necesidad en mi vida. Johnny comenzó a visitar el prostíbulo cada vez que podía, pero el dinero que sus padres le daban para sus gastos o que él conseguía ganar no era suficiente. Pronto encontró otra forma de pagar su búsqueda de placer. Empecé a robar, empecé a robar el dinero a mi mamá. Empecé a robar muchas cosas. Cada dinero que tenía lo ocupaba para saciar mi corazón, para irme con mujeres. Cuando no tenía dinero suficiente, Johnny se refugiaba en lo que parecía ser una fuente de lujuria sin control. Me metí a internet, me iba y estaba tres, cuatro horas, hasta seis horas en internet viendo pornografía. Chateaba con mujeres de otro país y hablábamos de sexo, que el sexo era lo mejor. Pero a pesar de todo lo que yo hacía, a pesar de todo, había algo todavía en mi corazón que no se llenaba con nada. Aunque Johnny estaba dispuesto a vivir toda clase de aventuras, no era feliz. Con el paso de los meses, descubrió que por más visitas a prostíbulos o páginas de pornografía en internet, cada vez le era más difícil encontrar satisfacción. El sexo era algo común, algo que entraba yo con alguien y no sentía nada. Era algo como normal, como algo diferente. Yo buscaba algo más que el sexo, algo más. Porque a pesar de lo que yo hacía y lo que hacía tanto, no podía saciar mi vida. A mí la judicial me andaba siguiendo porque lo andaba robando. Yo llegué a estar en la lista de ellos y era uno de los que andaban buscando. Hasta que un día se topó con un viejo conocido que le habló de una clase de amor que no conocía. Él no sabía mi vida. Él no sabía lo que yo andaba haciendo. Él lo único que me decía que Jesús me amaba y que Él tenía un propósito con mi vida. Yo no le contestaba, yo lo único que le decía, estás loco. Yo no ando buscando a Dios. Y cada vez que Él me encontraba, Él me decía, sabes qué, Dios te ama, Jesús te ama. Unos días más tarde decidió aceptar la invitación de aquel amigo a ir a un sitio donde se hablaba de Dios. Estaban hablando que solamente Dios podía cambiar la vida de un ser humano. Y que a pesar que anduvieras en lo más bajo, Él era el único que podía hacer algo. Entonces yo empecé a escuchar eso y decir, ¿será que Dios puede hacer algo en mi vida? ¿Será que Dios puede cambiar mi vida a pesar de lo que he hecho? Aquel día, Johnny se dio cuenta que podía pedirle ayuda a alguien que no iba a negársela y arrepentido dijo estas palabras. Yo le dije, Señor, sé que no he sido el joven que Tú has pensado que soy. Sé que no valgo para nadie. Sé que nadie puede dar un peso por mí. Y yo sé que Tú puedes hacer algo. Aquí está mi vida, Dios. Si en verdad me amas, cámbiame. Cámbiame. En verdad quiero ser alguien diferente. En verdad quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo porque ya no aguanto. Cambió todo. Todo porque ahora era alguien que pensaba diferente. Y ese vacío que yo tenía en mi corazón por fin, por fin estaba yendo. Me sentía una paz, una tranquilidad. A partir de aquel momento, Johnny comenzó a rodearse de personas diferentes y se alejó de los lugares que lo tentaban. Dejé de hacer todo lo que lo que hacía atrás. Ya no volví a entrar a un bar. Ya no volví a entrar a muchos lugares donde yo hacía. Aunque no ha sido fácil, con los años Johnny ha peleado con éxito su batalla contra la adicción al sexo. Convencido de que no está solo en la trinchera, tiene a Jesucristo de su lado. Tengo tentaciones a veces. Llegan los pensamientos a mi vida, pero algo que Dios me dice, yo voy a pelear por ti y tú te vas a levantar y cualquier que sea la tentación no te voy a dejar solo. Y esa es una lección que no se cansa de repetirle a los jóvenes que se enfrentan al bombardeo de las tentaciones de hoy. Si se puede tener una vida diferente, si se puede marcar la historia, si se puede servir a Dios. No hay otra cosa más linda que alguien pueda hacer que entregar su vida a Cristo Jesús. Es lo más lindo que pueda haber. Y algo que produce esta adicción es atenta contra el valor de una persona de manera que le denigra y le hace sentirse y verse tan sucio, tan vacío. Esta, como cualquier otra adicción, lo que produce es eso, un sentido de vacío porque nada puede llenar y satisfacer el corazón y el deseo de un ser humano. Y yo lo sé por experiencia propia porque de la misma manera un día, hace ya muchos años, yo le pedí ayuda, Dios, ayúdame a salir de esta oscuridad y de esta adicción que me está matando y la Biblia tiene buenas noticias para ti. La Biblia dice, Jesús hablando que si Él te libertare serás verdaderamente libre, que Él solamente puede deshacer esas cadenas que están aprisionando tu corazón y tu alma. Yo quiero invitarte a que experimentes este poder sobrenatural en tu vida para ser libre. ¿Cuál es ese poder? Es el amor precioso de Dios que puede satisfacer y llenarlo todo aún el más recóndito rincón de tu corazón. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás, ahí como estás, sin esforzarte a ser alguien diferente, a limpiarte por ti mismo, a salir por ti mismo de esta situación, le pidas ayuda al Señor, que permitas que Él extienda su mano de poder y de gracia y que te rescate de esa condición. Cierra ahí tus ojos, abre tu corazón y pide ayuda a Dios, Dios necesito de tu poder en mi vida en este momento. Dios en el nombre de Jesús yo quiero rogarte que extiendas tu mano, yo quiero pedirte que limpies mi corazón, mis pecados son muy sucios, son muy negros, me siento totalmente denigrado, sucio, pero yo creo Jesús que tú fuiste una cruz a morir por mí, a derramar tu sangre para que este día yo pueda ser limpio, recibo tu perdón, recibo tu limpieza Señor, Padre te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida y te hagas el Señor de mi corazón y me hagas en ti una nueva criatura, te lo ruego en tu precioso y bendito nombre Jesús, en el nombre de Jesús, Amén. La Biblia dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y sabes que para limpiarte de toda culpa y darte un nuevo comienzo. Te invitamos pues a llamar a nuestros teléfonos en pantalla, están nuestros consejeros esperando por tu llamada para orar contigo, para orar por ti y también para ofrecerte literatura que te ayude a caminar, comenzar esta nueva relación que tú desde ya has iniciado con Jesucristo este día. Y bueno, ya regresamos con más música de la extraordinaria banda Juan Salinas Band. y la divina La vida es más sencilla si recordamos mirar al cielo. Visita club700hoy.com Todo es mejor cuando elevas tu mirada hacia Jesús. No, 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 no. Yo no fui. Estamos viviendo unos días que además de difíciles, el valor de asumir la responsabilidad de nuestro acto brilla por su ausencia. ¿Qué nos está pasando? Me espanta pensar que con este tipo de actitud la responsabilidad de los actos puede recaer en una persona inocente y esta la que pague los platos rotos. Tenemos que cambiar esta actitud desde la cuna pues nuestros niños también apuntan con su dedito a la cuna.